México, Notimex. Guión el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la UNAM documenta la opinión de la comunidad estudiantil y el ambiente que se vive en planteles y áreas de ciudad universitaria, así como las marchas en demanda de seguridad, tras las agresiones a estudiantes del CCH Azcapotzalco. El objetivo es dejar memoria palpable de la reacción organizada del estudiantado y la respuesta de las autoridades a estos hechos de violencia que deben ser desterrados de la máxima casa de estudios, afirmó Rodrigo Morán Esquivel, estudiante del CUEC. Estamos documentando el ambiente que se vive en CUEC. ¿Qué opinan los estudiantes de lo sucedido en materia de seguridad, para la posteridad y dejarlo como hace 50 años con el grito, dirigido por Leobardo López Arreche, que filmó los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968, dijo, Al resaltar la causa justa de los estudiantes, de contar con mayor seguridad en ciudad universitaria, aclaró que no se trata de un llamado para que elementos de seguridad ajenos al plantel hagan esa labor, sino para que se tomen medidas y se otorgue mayor presupuesto a la universidad. Nosotros como estudiantes también debemos ver cómo organizarnos para que haya mayor seguridad con cámaras y elementos de seguridad, añadió. El joven estudiante comentó que la realización del documental durará el tiempo que sea necesario y hasta que haya una respuesta puntual de las autoridades, no obstante que ya se dio un primer paso al expulsar a quienes identificaron como los agresores. Además, para Morán Esquive lo importante es que se castiga a los responsables de las agresiones a los estudiantes que están hospitalizados, Emilio Aguilar Sánchez, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 6, y Joel Mesa García, de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, que estos y todos los hechos de violencia que se han suscitado en Ciudad Universitaria y en otros planteles de la UNAM, no queden impunes. ¡Gracias!